Relatores argentinos quedaron en shock tras partidazo entre Cristal y Universitario. Golazos en clásico. La tabla está picante. ¿Quién será el próximo relato? Narración emocionante. En el RIMAC es probable que a estas alturas se esté repitiendo el cabezazo de Gustavo Casonati o la definición de Fernando Pacheco, la cual, valgan verdades, tuvo complicidad de Sebastián Britos. Pero más allá de esa entrega a nivel individual, lo de Sporting Cristal tiene mucho mérito desde lo colectivo. Guillermo Farré diseñó una pizarra muy similar a la de Fabián Bustos, y de esa manera neutralizó a Universitario. Valera, Flores, Polo, Pérez Guedes y compañía nunca encontraron los espacios para hacer daño. Porque si bien sobre el final hubo tensión en el José Díaz tras el descuento de José Rivera, la estrategia que se construyó en Tienda Bajo Pontina salió a la perfección. Con este resultado, continúan en la pelea por el título nacional. Marchan segundos en el acumulado. Aquí está el Checho. Chicos, hay novedad en el partido de la semis de la Copa Libertadores. Hoy entre Botafogo y Peñarol se adelanta el conjunto de Río de Janeiro con el gol del mencionado Jefferson Zabarino. El Botafogo, el Fugao, lo ganan 1-0. Bueno, tantos problemas que ha habido para jugar ese partido, la verdad. Ya habrá oportunidad de contarles. Se viene el tiro de esquina para el cuadro de Sporting Cristal. Viene el centro, el cabezazo en el área. Casonati. Gol. Gol. De Sporting Cristal. Lo hizo el brasileño Santiago Casonati. Apareció por el medio. Desde el segundo palo llegó para cabecear. No logró contener la marca de Willer Rivero que fue por encima. Y Casonati termina abriendo el marcador en el Estadio Nacional. Lo celebran en el Estadio Nacional. Lo celebran en Matute la victoria. Está ganando Cristal 1-0. Le gana universitario. Comenta por el partido deportivo. Jason Eduardo y Sergio Alejandro. Y Casonati se elevó bastante bien. Bastante bien. Y metió un cabezazo de frente abajo. Y ante la marca de Riveros. Y Riveros es muy bueno todavía en el tema de área arriba. Pero en esta no pudo. Contra Casonati que vino desde atrás. El brasileño. El 1-0.55 hace su segundo gol en el torneo. Perdón. El tercer gol en el torneo clausura. Ya lo hizo contra Cusco con el Boyce. Y ahora lo hace ante universitario. El minuto 29 faltaban goles. Faltaban situaciones. Porque el partido era muy, pero muy cortado. Y ahorita lo acaba de hacer Casonati de cabeza. De córner. De jugada preparada. Si lo quieren ver así. Aunque igual creo que me parece que hay un cúmulo en el medio de los jugadores. Porque le están reclamando algo. Los jugadores de la U a Paredes. Están reclamando una supuesta falta. Jason Piero. Que ocurrió ser el jugador. O William Riveros. Una falta que no se vio antes. Porque es que el gol de Casonati le gana el duelo. Con las espaldas directamente a William Riveros. Se dejó ganar el defensor paraguayo. El conjunto de la U. Esa pelota. Están realizando algo. Pero al final se confirma algo. Entonces el Sporting Cristal. Que abre la tabla allí. Y abre este aumento. El partido. Señoras y señores. Y se pone picante. El final de campeonato. Presta el resultado para Casonati. Bueno. Cerranudo el partido entonces. Está ganando el Sporting Cristal 1 a 0. Calcaterra. Abre para Martín Pérez Guedes. Se viene por el sector derecho. Más Pérez Guedes. Viene en el centro. Al segundo palo. La meta en su propio arco. Cuidado. Cuidado. La metía en su propio arco. Aparecía ahí. Jesús Pretel. Le quiso despejar. Le salió una pelota errónea. Le pegó atrás. Casi. Casi se metía en el segundo palo. De Diego Enríquez. Ahí tiró de esquina favorable para Universitario. Y dicen. No. Y debió tener un blooper del año. Del clausura entero. Porque nunca había visto rechazar a alguien para su propio arco. Pero bueno. Ahora veremos si Sosa pasa por la izquierda. O logra por la izquierda. Entendería que Sosa va a ir por la izquierda. Por Pasquini. Y logra su perfil diestro. Y me parece que... Hay un cambio de la boca. Sí. Justamente eso. Me parece que se prepara Gabriel Costa. El ex de Porto en Cristal. Para ingresar a la Universitario. Se viene la pelota arriba. Conduce ahora. Otra vez Santiago González. Toca por el medio. Le va a pegar al arco. ¡El arquero! ¡Gol! Se le escapó de las manos a Britos. ¡Gol! 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 De Porto en Cristal. Primera pelota que toca. Lo hizo Fernando Pacheco. El remate cruzado. El palo izquierdo. El arquero Britos. La contuvo el guardameta. Increíble. Se le chorrea de las manos a Britos. Y se mete dentro del arco pidiendo permiso. Solo le quedó mirar al guardameta de Universitario. Esporting Cristal 2. Universitario 0. Comenta por nativo deportivo. Sergio Checho Alejandro y Geisel Eduardo. Increíble. Geisel Firo con una pelota. La primera que ingresó a la que tuvo segundos Pacheco. Y aprovechando bien esa recorrida. Muy bien. Estaba llegando Esporting Cristal los últimos minutos. Doble pasa. Sacando la jugada. Porto Carrero. La marca. Aldo Corzo. Nada que hacer. Y cuando venía Andi Polo. Ya llegando tarde la jugada con Pacheco. Y aprovechó Pacheco para rematar. Todo gracias también al buen pase. Que le pone el Santi González. Para que Pacheco con un remate. Apoyado por el desvío que al arquero Britos. Cuando le alcanzaba a atajar. Pero la trayectoria. No fue lo suficientemente beneficiosa. Y afortunada para el conjunto universitario. Terminándose de ingresar directamente en la red. Apenas ingresando. Y Pacheco ya le pone el 2 a 0. Y ahora a Britos. Bueno. Se le termina escurriendo entre las manos. Porque no es que una pelota difícil. Estirado todo. Y de repente por ahí termina dejando algo. Sino que era algo muy controlable para el Britos. Que lo siente. Pero él teniendo la experiencia también ya tiene que sacarse el gol de rápido una vez. Los arqueros siempre, siempre tienen goles así en ciertos momentos. La idea es sacársela de la cabeza. Pero bueno. Hubo cambios. Entró el Tunche. Entró Gaby Costa. Y te confirmo exactamente por quién son los cambios. Que dice el Piero ingresó José Rivera a la cancha también. Y se fue Edison Flores. Y el de Gabriel Costa el que se fue fue Pérez Guedes. Pero si Pérez Guedes ya había que salir en el segundo tiempo. Apenas arrancando. Perfecto. Ahí está entonces la variante. Está ganando Esporte en Cristal 2 a 0. Gol de Fernando Pacheco. Que es la primera pelota que tocó Pacheco. Apenas había ingresado hace un minuto. Le quedó el balón. El remate cruzado. Y el arquero que tuvo que ver muchísimo en el gol. En la cuarta meta Sebastián Britos. Que se le escapa la pelota de las manos. Y marca el segundo tanto Esporte en Cristal. Y hasta el gol rechaza Matías Beneto. Que cerca estuvo Esporte en Cristal. Se viene el Tunche Rivera. Le pega a Rivera. Gol. Gol. Gol de Universitario. Gol de Universitario de Deporte. Lo hizo el Tunche. Apareció como en los viejos tiempos. Como en la apertura. El Tunche Rivera para los goles. Clave. Los goles importantes. Descuenta el partido. Faltan cuatro minutos. Para lo que agrega el árbitro. Descuento Universitario. Descuenta el Tunche Rivera. Esporte en Cristal 2. Universitario 1. Comenta por latido deportivo. Jaisel Eduardo y Checho Alejandro. Y hasta que por fin miró el gol. Jaisel Piero del conjunto de unitario. Que puso más insistencia con corazón y fuerza. Tras el cerrojo. El candado que puso la defensa Sporting de Cristal. Aprovechando una pelota dividida. Valera. Valera al pase. Se le escapó a medio equipo de Sporting en ese pase. Muy bien de Valera. Ativitándolo a José Rivera. Y marcando de primera intención. El primer remate. El primer palo. El gol de descuento. Y Usauro. Y se pone aún más picante este partido. Se descuenta el conjunto crema. Y un crowd mal rechazo. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Iberico y Matías. Iberico y Matías. Y Benedetto. Jaisel. Y hay amarilla para el 39. A ver. Iberico va abajo. Sí, sí, sí. Muy fuerte. Se enojó Matías. Se enojó Matías, Jaisel. Sí, es que va muy fuerte abajo. Me parece Iberico. Y bueno, se dicen de todo. Más amarilla para Iberico el 39. Bueno, vamos a ver. Sacando la pelota de la mitad de la cancha. La tiene Fernando Pacheco. Dos a uno. Gana ahora Sporting Cristal. Anotó el descuento José Rivera para el universitario. La abertura por el sector derecho para Sosa. La manda afuera Cabanilla. Se apura la U. Quiere jugar rápido. Va a ser clave cuántos minutos agregue el árbitro. Va a ser importantísimo para ver cuánto más agregue el árbitro Bruno Pérez. Ahí lateral para Sporting Cristal. Que nadie lo quiere sacar. Nadie quiere jugar el lateral. No hay nadie. Señala la hora. Ahí Fabián Bustos reclama el tiempo. Nadie se acerca para cobrar el lateral. Ahora sí aparece Gilmar Lora a lo lejos. Le reclama el cuarto árbitro. Pide que juegue rápido. Saque el lateral. Ahora Lora. Se apura Gilmar. Arriba para que la tenga Caso Renati. La manda afuera. Lateral saque el costado. La manda afuera. Así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Esperamos encontrarnos en un siguiente video mis amigos peloteros. Gracias. Gracias.